Isabel Preisler junto a su hija Tamara Falcó salen en defensa del restaurante de Íñigo Nieva y asegura que es muy barato comer allí. Mientras Tamara Falcó señala que el ayuntamiento es responsable de que se acumule la basura en la calle. Mientras Íñigo Nieva ha guardado silencio y ha evitado responder tanto a las protestas de los vecinos del barrio como al crítico gastronómico que ha publicado que su comida huele a brasa.